Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a tratar de compartir todas sus curiosidades acerca de las celebridades y las incógnitas de sus celebridades favoritas en nuestro canal para usted. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Para obtener información detallada sobre el tema, no olvides ver nuestros vídeos hasta el final. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Enjin Akurek, uno de los actores más queridos y admirados de Turquía, ha dado recientemente una declaración que ha dejado a sus seguidores reflexionando sobre su vida y su carrera. Conocido por sus interpretaciones profundas y su estilo introspectivo, Akurek suele mantenerse alejado de los reflectores cuando no está trabajando, lo que le ha permitido cultivar una imagen reservada y reflexiva. En esta ocasión, durante una entrevista, el actor compartió su deseo de llevar una vida sin las constantes preocupaciones y pensamientos que a menudo acompañan el ritmo agitado de la fama y el éxito. «Quiero vivir sin pensar», confesó Akurek, una frase que ha dado mucho de que hablar y que ha sido interpretada como un anhelo de vivir en el presente, libre de las cargas emocionales y mentales que a menudo acompañan una vida en el ojo público. Las palabras del actor han resonado entre sus seguidores, quienes han expresado su apoyo en redes sociales y han compartido sus propias interpretaciones de lo que Akurek podría estar intentando transmitir. Para muchos, esta declaración es una muestra de su lado más humano y su búsqueda de una existencia más auténtica y tranquila, lejos de la presión y la expectativa que conlleva su profesión. Akurek siempre ha sido muy cuidadoso con su vida privada y ha logrado mantenerse apartado del mundo de los escándalos y la prensa sensacionalista. Sin embargo, esta nueva afirmación ha revelado que, a pesar de su éxito y popularidad, el actor enfrenta las mismas inquietudes y preocupaciones que muchas otras personas, y su deseo de vivir sin pensar demasiado ha sido visto como una manifestación de esa búsqueda de paz y estabilidad interior. El hecho de que Akurek exprese esta necesidad de desconectar y dejar de lado los pensamientos constantes es una postura que sus seguidores han interpretado como un intento por encontrar un equilibrio entre su vida profesional y personal. Su carrera ha sido un éxito continuo desde sus primeros papeles, y cada proyecto ha reafirmado su posición como uno de los actores más talentosos y respetados de Turquía. Sin embargo, la fama también ha traído consigo una exposición constante, y el actor parece estar reflexionando sobre cómo esta atención ha afectado su bienestar y su vida privada. A través de sus palabras, Akurek ha revelado su intención de no dejarse consumir por la fama ni por las expectativas que otros puedan tener sobre él. En lugar de eso, parece estar explorando formas de vivir de manera más sencilla, sin el peso de pensamientos obsesivos o preocupaciones innecesarias. Algunos interpretan la declaración de Akurek como una manifestación de su deseo de mantener una vida sencilla, sin complicaciones. La búsqueda de una vida, sin pensar, podría no ser un rechazo a su profesión, sino más bien una necesidad de simplificar sus prioridades y centrarse en lo esencial. La industria del entretenimiento es conocida por ser implacable y exigente, y el actor ha estado en el centro de esa dinámica durante años, con proyectos que lo han colocado bajo una presión considerable. Ahora, sus palabras parecen sugerir que, tras años de éxito y reconocimiento, Akurek busca darle más espacio a aspectos de su vida que lo ayuden a desconectar y a mantenerse centrado en lo que realmente importa. Su declaración ha resonado con aquellos seguidores que valoran su sencillez y que han visto en sus palabras una expresión de autenticidad. Además, Enjin Akurek ha señalado en entrevistas anteriores la importancia de encontrar un propósito en la vida más allá de los logros profesionales. Para él, la actuación es una forma de expresar emociones y de conectar con el público, pero también es consciente de que la carrera de un actor puede llegar a consumir gran parte de su energía y tiempo. Su frase, «Quiero vivir sin pensar», parece ser un reflejo de esta filosofía de vida, una invitación a no dejarse atrapar por las preocupaciones que vienen con la fama y el éxito. Aunque es conocido por su dedicación y entrega a cada papel, Akurek siempre ha transmitido la idea de que su carrera no lo define completamente, y que hay otros aspectos de la vida que considera igualmente importantes. El público ha interpretado las palabras de Akurek como una expresión de su lado filosófico y su deseo de encontrar una conexión más profunda con el presente. Los seguidores del actor han comentado en redes sociales que esta frase revela su deseo de vivir de forma más libre y despreocupada, una aspiración que muchas personas pueden entender y compartir. Para algunos, esta declaración es un recordatorio de que la vida no debería consistir únicamente en cumplir con expectativas externas, sino en buscar momentos de calma y autenticidad. En un mundo donde la presión por alcanzar el éxito y la perfección es cada vez más fuerte, las palabras de Akurek han sido interpretadas como un mensaje alentador que invita a valorar el momento presente y a vivir con menos preocupaciones. A pesar de su deseo de desconectar de los pensamientos constantes, Enjin Akurek ha dejado claro que no piensa abandonar su carrera ni alejarse de sus seguidores. Más bien, parece estar buscando un balance que le permita seguir disfrutando de su trabajo sin perder de vista su bienestar emocional. Sus palabras no son una renuncia, sino una forma de recordarse a sí mismo la importancia de cuidar su mente y de evitar el agotamiento que puede producir la presión del éxito. Para él, vivir sin pensar demasiado significa encontrar un punto de equilibrio, una vida donde pueda seguir actuando con pasión pero sin dejar que el peso de la fama y las expectativas lo afecten de manera negativa. El hecho de que Akurek haya compartido esta reflexión tan personal ha sido bien recibido por sus seguidores, quienes valoran su sinceridad y su humildad. Sus palabras son una muestra de que, a pesar de su éxito, el actor sigue siendo una persona que enfrenta los mismos desafíos y emociones que muchos otros. El deseo de vivir sin pensar en exceso es, para muchos de sus fans, una señal de que Akurek busca una vida más auténtica y en sintonía con sus verdaderos valores. En lugar de dejarse llevar por el ruido exterior, parece estar eligiendo una vida donde pueda vivir con calma y gratitud, centrado en lo que realmente importa. La vida pública puede ser intensa y demandante, y la búsqueda de Akurek por vivir sin pensar demasiado podría ser vista como una respuesta a esta realidad. Sus seguidores han comentado que el actor parece estar recordando al mundo la importancia de encontrar tiempo para uno mismo y de no dejarse consumir por las demandas de la sociedad. En un entorno donde todo sucede a gran velocidad y se espera que las celebridades respondan de inmediato a las expectativas de sus fans y de la industria, la declaración de Akurek ha sido interpretada como un recordatorio de que, a veces, es necesario dar un paso atrás y encontrar paz en la simplicidad. En conclusión, la reciente declaración de Ingin Akurek sobre su deseo de vivir sin pensar demasiado ha tocado una fibra sensible entre sus seguidores y ha resaltado su faceta más introspectiva. Su mensaje parece ser una invitación a valorar los momentos de calma y a liberarse de las cargas que a menudo impone la vida moderna. A través de esta reflexión, Akurek ha mostrado una vez más que, detrás de su éxito y fama, se encuentra un hombre que valora la autenticidad y que no teme expresar sus deseos de vivir de manera más sencilla y libre. Para sus seguidores, sus palabras son una inspiración para vivir en el presente, sin dejar que las preocupaciones y los pensamientos excesivos interfieran en su bienestar. Estimados seguidores que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Adiós.